Levantar trofeos, cambiar el país solo, jugar bien, super bonito, disfrutar. No, en esa época era muy chiquito, lo único que quería era, no fue bueno, pero creo que sacando ese año siempre intenté disfrutar, hacer las cosas bien y este año intento hacer lo que hice en el año anterior.